El verdadero promotor para que la anterior gestión, el anterior año, se suspenda el torneo ha sido el presidente Héctor Montes. Y hay muchos testigos, el presidente Héctor Montes se ha dedicado a darse la molestia de llamar presidente por presidente a todos de la división profesional para pedir que no continúe el campeonato. Fue el propio presidente Héctor Montes que inició una campaña para que no continúe el fútbol. Seguramente eso ha significado la clasificación o la Copa Internacional, en primer lugar, etcétera, pero como Ebol ha rechazado la solitud del tigre de que se lo categorice como, o se lo rotule como campeón. Como clasificado a Bolivia 1 sí, pero como campeón no. Por lo tanto, la plena responsabilidad de esa circunstancia la tiene el presidente Héctor Montes.